Las nuevas luces Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer De ver a los artistas, esos ilusionistas Que hacen el mundo desaparecer Prepárense, frac traquinado y harapos de la mer Siempre es igual, cartón pintado y un mundo musical Disimular, el espectáculo debe continuar La concurrencia espera, sonrisas por afuera y por adentro ganar